Fue protagonista de la polémica de la fecha. En Huánuco, Henry Gambetta no cobró como gol una jugada en la que el balón pasó claramente la línea de anotación. Uno se siente mal, ¿no? Pero creo que peor se siente la gente de Huánuco y a la cual le pido disculpas. La verdad que es un error involuntario. El juez de línea no colaboró, pero Gambetta prefiere asumir toda la responsabilidad. Sería evidenciar algunas cosas que la verdad que no quiero y como te lo repito, la responsabilidad es mía. Algunos esperaban una acción de fair play por parte de George Forsyth. El arquero dio su opinión. Eso creo que no va a pasar nunca. Y especialmente a la hora del partido tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, si tú ves mi reacción, mi reacción siempre va a ser la de seguir jugando. Una vez más la opción de usar la tecnología para desaparecer estos errores generó diferentes opiniones. Distorsionaría mucho el fútbol. Creo que lo más justo sería tener los dos líneas en ambos arcos. Si la pelota entra es lo justo que se cobre el gol, ¿no? Y si los árbitros necesitan ese apoyo, se debería dar. ¿Por qué cuando los árbitros de acá son designados a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias, no cometen errores? ¿Y por qué aquí se cometen los errores? Gracias. Gracias.